¿Escuchas el playlist de tu vida? Esto es Retro FM 101.3 Con la música que ha marcado tu vida Sintonizas XHMAD En transmisión combo con 25.000 watts de potencia Oficina en calle 22, 131 Colonia Payas Contáctanos, ventas 938 382 1646 Cabina 938 382 1552 Ahora toda la música que ha sido tu historia en Retro FM Desde Ciudad del Carmen para el mundo www.retrofm.com El playlist de tu vida Retro FM 101.3 Una emisora más de Radiorama La cadena que une a México Programando el playlist de tu vida con Víctor García 11 de la mañana con 11 minutos Buenos días ¿Qué tal? Qué gusto saludarle De verdad un placer saludarte en esta bonita, linda, hermosa mañana De hoy Ombligo de semana es miércoles Miércoles 10 Miércoles 10 de enero Los primeros 10 días Transcurridos de este primer mes Del año 2018 11 con 12 25 segundos Y bueno Iniciando con buena música Programando el playlist de tu vida Acabas de iniciar con Guadalupe Pineda con el tema de Cómo fue Seguido de El Sol de México Luis Miguel Me niego a estar solo 11 y 12 Bueno Te hacemos la gran invitación de que nos acompañes Un rato Un rato agradable En esta buena hora de De programación Programando el playlist de tu vida Aquí en vivo desde la calle 22 Número 131 Te saludamos en el corazón de Ciudad del Carmen Canfeche México La Perla del Golfo Para toda la República Mexicana También a través de Radiorama.com Allá donde nos escuchan En las comunidades A través del 950 De amplitud modulada También Le hacemos llegar Un fuerte abrazo Y bueno Mi querido Luis Alberto Escobar Se encuentra en los controles Súbele ese fondo Me gusta ese fondo ¿Tienes el nombre del fondo? Bueno Ahorita lo vamos a investigar Aquí está Luis Alberto Escobar En la consola Aquí en la consola De Retro FM 101.3 Donde estamos programando El playlist de tu vida Y servidor Víctor García Y ya Estamos encendiendo El teléfono celular Para Recibir sus mensajes De textos O De Whatsapp También Aquí estamos ingresando Ok Celular Prendido Encendido Y el número Para que nos contactes Es el 938-181-9788 938-181-9788 De tanto movimiento Ayer me movieron la cama Bueno pues sí Algo así Estuvimos Enterados Estamos enterados todos De que hubo un temblor Pero bueno Vamos a darle para adelante Ánimo Ánimo Vamos a echarle ganas Para adelante todos Saludos Así nos hicieron Llega un mensaje ahorita Ok Bueno Dice Buenos días Gusto saludarle Que tenga excelente día Gracias Muy amable Igual Gracias Muy amable Saludos Para el buen Jimmy Que desde temprano Se reporta Saludos Desde los tacos De Machaca Órale Bueno No sabemos quién se reporta Pero háganos llegar El mensaje completo Un loco fan De María José Ay 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 Bueno Desde los tacos De Machaca Para María José Un loco fan De María José Le manda saludos Jesús Alvarado Bueno De parte de Jesús Alvarado Para María José Buenos días Saludos Bueno para el buen Jimmy Y Ahí en Kenda Le mandamos muchos saludos Otro saludo Hoy si nos pueden poner Una romántica Algo que llegue hasta el Hasta lo más profundo Del corazón Con mucho gusto Nosotros le vamos Le vamos aquí Anotando en la lista De peticiones Sus canciones Que quiere escuchar Así que mientras Hacemos una pausa Regresamos No le cambie Programando el playlist De tu vida Regresamos Somos el playlist De tu vida Retro FM Siento uno punto tres Programando el playlist De tu vida Con Víctor García Once veintisiete De la mañana Once con veintisiete minutos Seguimos completamente En vivo para ti Aquí desde la cabina De Retro FM Siento uno punto tres Bueno En este bloque Acabamos de escuchar Al inicio Los inhumanos Con el tema Me duele la cara Esa canción Dedicada para todos Los guapos Claro Desde luego que sí Por supuesto que sí Isabel Pantoja Con el tema de Así fue Que excelente melodía Bueno Tenemos saludos Saludos a ver Para Cindy Guzmán Centeno Hola Cindy Qué gusto saludarte Saludos para Cindy Guzmán Centeno Que nos escuche Y disfruta del programa Desde el trabajo Gustazo de veras De poderte saludar Mensajes que nos llegan Más mensajes que nos llegan Aquí Al nueve treinta y ocho Ciento ochenta y uno Noventa y siete ochenta y ocho Saludos a Fernando Díaz Que se encuentra en la lavandería Mister Buble Buble Ajá Ah en la colonia Morelos Le pido Para él la canción Del De luna de Flavio César Gracias Atentamente a Alex Cruz Bueno Ahí está la lavandería Vale saludo Eh Otro mensaje Buenos días Sabor de Complacer con la melodía De Enamorado perdido Con Waldo Reyes Bueno Nosotros aquí vamos anotando Eh Hola Bueno nada más nos llegó Un hola Saludos Debe ser nuestro buen amigo Alfonso Abreu Que se reporta cada día El chato Abreu Un saludo amigo Que te encuentres bien Eh Un saludo a mi amor Ah Saludos A mi amor Nutrióloga Etna La nutrióloga Etna De parte de su amor Jesús Alvarado Vale saludo con gusto Vaya muchos saludos De enamorados Que viab Ya sé por qué Se acerca el día De los enamorados La fecha de los enamorados Eh Pongan algo de que va Amor de estudiante Saludos para la nutrióloga Etna De su amor Jesús Alvarado Muy bien Bueno nuevamente Saludo con muchísimo gusto Las once de la mañana Con veintinueve minutos En este Eh Diez De enero Ombligo de semana Hoy es miércoles Que padre Muy bien Hoy es miércoles Mañana jueves Excelentísimo Excelente Muy bien Eh Tengo más saludos Por acá Dice Bueno Aquí en En línea A través de Retro FM Carmen En el Facebook También nos contactan Por favor Ahí denle like Para que nos pueda seguir Para nuestra amiga Jessy Princesita De Ah que ya se va de Carmen ¿A dónde te vas? ¿Te vas de vacaciones o qué? Pero buen amigo Irving Eduardo Soto Santiago Un saludo brother Un fuerte abrazo hermano Para Quique Medrano Le mando un saludo Ahí para el contador David López Contrera La Bambi 69 Saludos ¿Quién más se reporta? Rafael Torres López Saludos Federico Martínez Para el buen amigo Rubicel Cárdenas Mejor conocido como Pechuga El buen Pechela Así es conocido Víctor Un saludo para mi hermano Oso Que se encuentra laborando en la isla Buen día Ahí va el saludo De parte de Rubicel Cárdenas Pon la de ¿Fue ella o fui yo? Ok Anotamos aquí en la lista de petición Atentamente Irving Eduardo Saludos hermano Mónica Moreno también Ah para mi buen amigo Rafael Rodríguez Rafita Un fuerte abrazo Hasta Paso de Ovejas Veracruz Para nuestra amiga Chandona Isela García Le mandamos un saludo Bueno y todo A todos aquellos que nos están sintonizando Saludos 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 para el chico Curacreto Para el contador Licenciado Marco Morales Le mandamos un fuerte abrazo Saludos ahí para todos En Curacreto Fuerte abrazo Y para mis amigos de Santandreo Fuerte abrazo también De regreso Aquí A Retro FM Para el buen amigo Pedro Barcelta Ramón Que se reporta Bueno hasta Coaxacualcos Veracruz también Vaya muchos saludos Recuerde enviar sus saludos Su mensaje Felicitación Bueno alguna dedicatoria Alguna sugerencia Algo Al nueve treinta y ocho Ciento ochenta y uno Noventa y siete ochenta y ocho Nueve treinta y ocho Ciento ochenta y uno Noventa y siete ochenta y ocho Mi buen Pedro Barcelata Saludos para los chicos De la playa Hasta Coaxacualcos Veracruz Que también Nos hacen llegar Su mensaje Una pausa Regresamos Programando El playlist de tu vida Regresamos Retro FM ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Mil y una noches que pasé Contigo Retro FM Ciento uno punto tres Once de la mañana con cuarenta y un minutos Once cuarenta y uno Bueno va llegando más mensajes Escuchamos en este bloque Al inicio Diego Digo Verdaguer con el tema Volveré Y Juan Gabriel con el tema Me he quedado solo Un saludo para el buen amigo José Soler Pepe Soler Allá está La capital del estado Allá está San Francisco De Campeche La ciudad de las murallas Un fuerte abrazo Mi buen amigo Pepe Soler Uy hace rato que no nos vemos Pero bueno Le mando un fuerte abrazo Mi buen amigo Pepe Hola Buenos días ¿Podrían mandar un saludo En el mercado Morelos? Escuchamos todos los días Claro Para todos los locatarios Del mercado Morelos Un fuerte abrazo Que vendan mucho Mucho éxito En este día Y todos los días Bendiciones Ahí para Cada uno de ustedes Del mercado Morelos Para el mercado Alonso Felipe de Andrade Que ya es un mercado nuevo Bien bonito También Ahí le hacemos llegar Que tiene una vista Al mar bien bonita Ha sido Luis Alberto Ya Está muy padre Junto al malecón Una vista Hacia la península De Atastas Hacia la laguna De términos Se ve bien padre También le mando un saludo Y en el mercado De mariscos También un saludo Ahí por la puntilla Once de la mañana Cuarenta y tres minutos La de Amor Marineros Si pueden complacer O la de Coda La de Aún Eh buenos días La canción De Luz de día Con granitos verdes O de tranzas La de Morí Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que Te fuiste Ah que canción Si es muy llegadora Desde luego que si Una canción bien Pero bien llegadora Ok más mensaje Con placer No más contigo Mario Quintero Escuchamos todos los días Aquí en el mercado Ambulante también Wow Es el mercado Del tamarindo Ahí va el saludo Igual hasta el Chechen Va Con mucho gusto Saludos hasta el Chechen Ahí también Es un mercado Ambulante Le mandamos muchos saludos Once de la mañana Cuarenta y tres minutos Eh más mensajes Para el buen amigo Chepino Que nos escucha en agua La Lupita Ahí le mandamos un saludo Que A ver Saludos Y a ver si van A la tradicional Partida de rosca Que hacemos Sin Nada más Hasta llegó el mensaje Ahorita lo checamos bien Mi querido Chepino Eh para Don Lucio Hasta las Chuapas Veracruz Que se viene reportando Como cada día Me le mandamos un saludo Gracias porque La señal llega bien lejos A través de Radiorama punto com Y usted la hace posible Sigan viendo mensajes Al nueve treinta y ocho Ciento ochenta y uno Noventa y siete ochenta y ocho Nos queda un bloque más Para seguir programando El playlist de tu vida Once cuarenta y cinco Somos el playlist de tu vida Hola como estas Sigo esperando tu post Retro FM Ciento uno punto tres Once de la mañana Con cincuenta y dos minutos Bikines lunares Amarillos Amarillos son Desacados Con ese tema Cerramos Y bueno Le mandamos un saludo Para toda esa gente Bonita que nos ha acompañado En esta Pues casi esta hora Ya ya está llegando A casi a las doce del día Son las once de la mañana Cincuenta y dos Le mandamos un fuerte abrazo Por favor Si va manejando Con mucho cuidado Haga a un lado El celular Déjelo por un momento De verdad En serio Haga caso Es por su bien Tenga mucho cuidado Maneje con precaución Eh dice En esos últimos mensajes Que Nos hacen llegar Saludos aquí Desde el Guanal Y cada día Te escuchamos Muchas gracias Bueno un saludo En el Guanal Gracias Para el buen amigo Chiquillo Y el avulcanizador De la cuarenta y siete Y todo el equipo Le mandamos un saludo Que a diario Nos escuchan Para el amigo Chiquillo Saludos Que estén bien Eh Buenos días Alguna melodía Para Sonreír a la vida Nos pueden poner Buenos días Amor Hola de Te quiero tal como eres De José José Ok nosotros Anotamos en la lista De peticiones Nos vamos a despedir ¿Con qué tema Mi querido Luis Alberto Escobar? ¿Cuál de Pablo Draida? Pólvora mojada Muy buen Buen tema Escúchale a letra Esta canción Se queda en compañía De Luis Alberto Escobar En los controles De Retro FM Y también Javier Alatorres Que llega con toda La información De la noticia Que tú Necesitas saber Bueno Nos escuchamos mañana Once en punto Víctor García En el micrófono Y que tenga un maravilloso día Que la pasen de lo lindo Bye ¿Escuchas el playlist De tu vida? Esto es Retro FM 101.3 Con la música Que ha marcado tu vida Sintonizas XHMAD En transmisión Combo Con 25 mil watts De potencia Oficina en calle 22 131 Colonia Payas Contáctanos Ventas 938 382 1646 Cabina 938 382 1552 Ahora toda la música Que ha sido tu historia En Retro FM Desde Ciudad del Carmen Para el Mundo www.retrofm.com El playlist De tu vida Retro FM 101.3 Un emisor a más De Radio Rama La cadena que une A México Retro FM Retro FM 12巨大 185 Altos 12巨大